¡Sacátelo de la cabecelito, no! No puedo sacarte de mi cabeza. ¿Qué, vos podés? Sí. Sí, puedo, sí. Por el club, porque soy candidata, por Washington, porque no tengo el divorcio, y porque vivo en Madrid. Y tengo que volver y no quiero sufrir más, Lito. Pero, entre vos y yo no va a pasar por nada, ¿me escuchás? Nunca más. Porque te quiero así. Porque te quiero así. Este martes a las 21.30 en el año del 10. El canal uruguayo.